Empresa crea tipo de hormigón que pueda absorber grandes cantidades de agua y evitar inundaciones. Una empresa británica llamada Tarmac ha inventado un nuevo tipo de hormigón que pueda absorber grandes cantidades de agua. El hormigón llamado Top Mix permeable puede absorber 36.000 milímetros de agua por hora. El hormigón tradicional en comparación es por lo general lo suficientemente permeable para absorber unos 300 milímetros de agua por hora. Top Mix está hecho con pequeños trozos de granito triturado y viene en tres diseños. Tarmac dice que desarrolló este tipo de hormigón para prevenir inundaciones en áreas urbanas.